12 menos 10 Tú ya me viste y yo te vi otra vez Dos tragos después Tú te perdiste en mis ojos cafés Y nos queda una hora Y esa hora la paso contigo Yo contigo prefiero estar sola Solamente bailando conmigo Y tú vas a ver ¿Qué me está buscando? Te dejo darme un beso Que yo sé eso que está pasando Pregunta y yo confieso Que te busqué Y nos queda una hora Y esa hora la paso contigo Yo contigo prefiero estar sola Solamente bailando conmigo Tú vas a ver Que hay algo en tu piel Que hay tanto calor Que si no te vas Tampoco me voy Falta lo mejor Que hay algo en tu piel Que hay tanto calor Que si no te vas Tampoco me voy Falta lo mejor Bailando toda la noche Bailando toda la noche con calma Robarte un beso que llegaste al alma Si ponen tú ya tú sabes quién baila Dame otro trago que nadie se salda No me preguntes que yo sé que entendiste Nunca se empieza por el final del chiste Voy a cumplirte el deseo que pediste Aunque yo apague las luces Tú vas a ver Que me está gustando Te dejo darme un beso Que yo sé eso que está pasando Pregunta y yo confieso Que te busqué Y nos queda una hora Y esa hora la paso contigo Yo contigo prefiero estar sola Solamente bailando conmigo Tú vas a ver Que hay algo en tu piel Que hay tanto calor Que si no te vas Tampoco me voy Falta lo mejor Que hay algo en tu piel Que hay tanto calor Que si no te vas Tampoco me voy Falta lo mejor Ay Ay, yo sé Yo te busqué Una hora Tú y yo a solas Ay, tanto calor